Te sereo, te sereo, te sereo un sonido, el canto enamorado, te empájalo, te empájalo, te empájalo, te sepájalo. Es mi abuelo, es mi abuelo que canta, que canta enamorado de ese pájaro. Es mi abuela, es mi abuela que canta, que canta enamorada. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Canta, canta, canta Aguila, águila, águila Aguila, águila, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.